el primer año que entré al campeonato mundial fue en 1999 me cogieron para el equipo francés lo que significaba que podría competir en cinco carreras del campeonato mundial dos en tierra en finlandia e inglaterra para aprender lo básico y tres en asfalto el rally de córcega el campeonato de españa de rally y el rally de san remo en italia fue también en un kit car un saxo en mi categoría tuve la oportunidad de conocer a otros pilotos jóvenes mis habilidades habían llegado a oídos internacionales en 1999 gané el trofeo saxo la gente que me respaldaba decidió vender el coche ganamos y lo vendieron no sabíamos qué hacer para la siguiente temporada gracias al apoyo de un socio decidimos presentarnos a un rally francés en tierra los medios no les prestan tanta atención como a los rallies de asfalto en este campeonato no había ningún tipo de participación por parte de los fabricantes sin embargo como preparación para el campeonato mundial de rally demostrar que era capaz de alcanzar altas velocidades en tierra era esencial nos apuntamos y competimos en la primera carrera por entonces sólo teníamos presupuesto para una carrera y la gané entonces citroen dijo que debía continuar me ayudaron para que pudiera entrar a la segunda carrera y volví a ganar el programa se hizo entonces en mi oficial y citroen y yo nos hicimos socios se pusieron al cargo de la administración de la parte financiera del programa aún no me iban a pagar por conducir pero sabía que podía hacerlo sin preocuparme demasiado por cómo o dónde conseguir dinero para competir y al final ese año gané el campeonato de francia de rally en tierra a modo de premio citroen me dejó ir a la eliminatoria del campeonato de francia de rally en asfalto es el que recibe más atención mediática y es el verdadero campeonato de francia de rally me dieron el coche para la eliminatoria y gané la carrera en esta eliminatoria fue la primera vez en toda mi vida que me pagaron por conducir el campeonato de francia del año 2000 había terminado todo empezó a cambiar en 2000 competían dos eliminatorias del campeonato mundial aún con el respaldo de la federación esta vez como algo especial me dieron un vehículo que estaba entre los diez mejores no era un coche de fabricante pero fui capaz de competir y acabé noveno y sexto creo en el campeonato mundial de rally 2001 fue sin duda el año más importante de mi carrera además de en el campeonato de francia daniel y yo también competimos en el campeonato mundial de rally junior para citroën con un saxo era un programa semioficial pero nos encontramos compitiendo con jóvenes pilotos de todo el mundo que habían llegado para darse a conocer en el mundo del rally hicimos una actuación espectacular y ganamos a finales de ese año y tras estos magníficos resultados me dio el sarah wrc oficial para la eliminatoria de un campeonato mundial poco a poco citroën se encaminaba hacia el campeonato mundial de rally lo estaban poniendo todo a punto tenían dos pilotos oficiales y a mí me dieron un tercer coche fue un punto de inflexión en mi carrera quedé mejor clasificado que los otros dos pilotos y sólo 11 segundos por detrás del ganador este fue mi primer evento como piloto oficial y me sirvió como motivación me llamaron todos los fabricantes Mitsubishi, Subaru, otros que participaban a nivel de campeonato y algunos en los que había intentado entrar en el pasado nunca me habían dado una respuesta y ese día me llamaron todos me ofrecían contratos para ser piloto oficial con duraciones de varios años decidí ser leal quedarme en citroën ellos me habían traído hasta aquí creo que fue la decisión adecuada y Gracias.